Y tuvimos la oportunidad de conversar con Warrior hace poco, pero después le vamos a conversar y a contar un poquito sobre el tema. Lo que pasa es que ya está con nosotros nuestro invitado, nuestro querido Lil Chompa, hermano, y hasta acá. Matías, preséntamelo, por favor. ¿Quién es Lil Chompa? Sí, vamos, vamos, vamos de una vez, porque nada, se dio la oportunidad, como le dije previamente, y estamos aquí. Lil Chompa parte de lo que fue Homiesidio Bando, hablamos de más de 10 años de música, y pues el tiempo es corto, así que vamos a ir, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal ahora? Que acaba de soltar un tema, me parece. Sí, ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Muy buenas noches con todos, todos tus oyentes. Muy feliz por haber venido hasta acá. Bueno, yo soy de Villa María del Triunfo, y bueno, han sido más de una hora de camino, pero súper chévere y contento de estar aquí. Sí, contento, contento. Sí, Lima es súper grande, hermano, y por eso apreciamos que estés acá, pero vamos con la música, porque, ok, tú has visto como que, digamos, crecer a diferentes generaciones de raperos, y tú también has sido influenciado por varios raperos. Sí. Y escuché una entrevista en la que hablabas de Kit Flex, o sea, al menos esa es la parte en la que recuerdo. Ya. Y, bueno, Kit Flex es alguien que ahora está, pues, pegado con los números y ha firmado. Muy amigo nuestro, Kit Flex. Muy amigo nuestro, de hecho, si la gente busca, en este momento, cuando esté viendo este contenido, o escuchando este contenido, Kit Flex, Métrica Latina, vengo a darle a entrevista que le hicimos hace un par de meses. Buenas. Pero, tú hablabas de que, o sea, como que tú le estabas dando algunos consejos, tal vez, por el mismo hecho de la pandemia, de cosas que él no tuvo, digamos, la experiencia, como que los fanáticos, ¿no? Los conciertos, los eventos. Entonces, ¿cuál es como que ves esos problemas que podría tener la nueva generación de raperos peruanos? O sea, ¿cuál es como que las falencias o lo que podría mejorar, no? ¿Cómo lo ves tú? Claro. En realidad, todo depende mucho de la coyuntura y del contexto en el que estemos viviendo, ¿no? Por ejemplo, ya estamos en los años 20, ¿no? Estamos pasando ya los años 20, entonces, ya todo se ha hecho más sencillo, pero al hacerlo más sencillo, saltan procesos. Los artistas saltamos procesos, ¿no? Si es un artista que, en realidad, sube un tema. Bueno, en el caso de Kid Flex, el chico es súper trabajador, pues, ¿no? A cada rato sube canciones, ha creado su propia imagen, ¿no? Así como él, hay muchos chicos que están haciendo eso. Sin embargo, para ser un rapero completo, yo soy rapero, soy productor rapero. Yo he crecido dentro de la movida del hip hop. Mis maestros han sido raperos que los he visto en tarimas, no los he visto en un celular. Yo los he visto en tarimas. Exacto. Por ejemplo, lo veía Necio cuando estaba con Callao Cartel, lo veía Norik, lo veía, no sé, había muchos raperos que yo veía y quería imitarlos, ¿no? Quería sacar un poco más de mí. Entonces, creo que esas son un poco de las falencias que hay, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo veía en la tarima? Yo veía a alguien, bueno, a una persona que decía, el hip hop es respeto, el hip hop es unión, el hip hop es un movimiento inteligente. Claro. El mensaje. Entonces, mi generación, no digo yo porque eso suena muy como yoísta, mi generación ha crecido con ese respeto, esa comunión, ¿no? Pero en realidad creo que depende mucho de qué generación, si es mi generación, todas las generaciones siempre tienen pros y contras, pero en qué coincidimos en que nos gusta la música, ¿no? Y ahora nos estamos intentando entender todos ahora. ¿Y no crees que también como que, o sea, es un peligro eso de, digamos, que los fanáticos, o sea, incluso he escuchado que también, o sea, puede ser como una droga incluso, ¿no? Cuando tienes a toda la gente, miles de personas gritándote que quieres más y más, o sea, ¿lo ves también como un problema tal vez? A ver, mucho tiene que ver también, es como el deporte creo, tiene que ver el apoyo en casa, los valores, la familia, sin embargo, nada está dicho, ¿no? Nada está dicho. Yo creo que hay muchos artistas que son de la calle y no son famosos, como hay otros que son de la calle y son súper famosos. Entonces, creo que cada generación tiene sus etapas y en realidad ahora le llamamos un género urbano, ¿no? Grandazo, donde metemos todos tipos de raperos haciendo música sobre muchos ritmos. Entonces, eso es lo rico ahora, ¿no? Hay que conocernos y respetarnos todos para que subamos y así nos apoyemos como un engranaje, ¿no? Claro, y de hecho en este tipo de, digamos, de esta bolsa que podemos llamar a la gente urbana también hay otros, digamos, anexos como están, digamos, los medios urbanos como nosotros, también están las productoras, ¿no? Y he visto que tú has tenido la oportunidad de trabajar con una productora a la que somos cercanos, que es la gente pragmática. De hecho, aquí en el programa mencionamos, y la gente que está viendo esto probablemente ya lo sepa, que hicimos un sorteo hace unas semanas y sorteamos un videoclip. Y hay un ganador, de hecho, o sea, que va a tener un videoclip gratis por la gente pragmática. Entonces, no sé si me puedes contar un poco más de cómo los conoce, de cómo es su chamba, porque me parece que tú al menos, o sea, los conoces de cuando estaban empezando. Sí, el primero que conocí fue a Jordan, por intermedio de KL, que es un trapero. Él me lo presentó, empecé a ver su trabajo y se empezó a distinguir mucho de todas las productoras que habían, ¿no? Esto, entonces, bueno, acá el trabajo en equipo creo que es lo primordial, ¿no? Entonces yo dije, bueno, para llegar a la meta necesito acortar más el tiempo. Y esto lo van a hacer personas que saben hacerlo y que lo hacen súper rápido. De acá le mando un saludo para Jordan y también para mi brother Itzy. De ahí, si me olvido, disculpen la gente pragmática, un saludo para todos ellos. Ellos entienden, ellos aman. No, claro, claro que sí, bro. Y, o sea, volviendo en el tiempo, retrocediendo un poco. Claro, hoy día un visual es, pues, pieza básica, o sea, parte de un, o sea, es difícil sacar un tema sin un visual hoy día. Sí. O sea, siendo sinceros, por más que haya que invertir, o sea, es como que algo que ya está en el presupuesto la mayoría de personas que quieren entrar en la música. Pero antes no necesariamente era así. Es más, la mayoría de temas antes, pues, se soltaban en audio o a lo mucho en lyrics, en video lyrics. Entonces, ¿cómo es que tú, digamos, formando parte de homicidio, homicidio, perdón, perdón, homicidio, homicidio, bueno, homicidio obviamente es la palabra homies, homies y bando de grupo, ¿no? Para hacer la aclaración de la gente. Pero, ¿cómo es que ustedes pegan, digamos, en esos tiempos? Porque es un dato que como que no tengo muy claro. Ya, en realidad sí, como tú dices, la parte visual es súper importante, más que todo empíricamente empezamos, ¿no? Bueno, en ese tiempo yo empecé con un amigo que era mi contemporáneo, que se llamaba Goico. Entonces, él ya hacía, él siempre le gustó mucho los visuales. Mi mamá me compró una cámara hace como 12, 13 años y empezaba, era una Lumix, que era HD nada más. Claro, las chiquitas. Sí, y yo se la prestaba a él para que él me grabe a mí y él me la daba a mí para que yo lo grabe a él. Y los viajes que teníamos y así, pero más que todo fue yendo a tocar puertas. Ah, mira, tú. Así fue, nosotros nos hicimos conocidos yendo a tocar puertas. Veíamos que había un evento humano en Barranco. Íbamos allá o hablaba con, le mandaba un mensaje, no sé, al rapero, al host, ¿no? Que esté ahí y nos tocaba cantar ahí o si no tocábamos los micros libres. Y así nos íbamos haciendo conocidos para la movida del rap, más no para la gente común y corriente. Porque al final nuestros oyentes fueron chicos de 15, 14, 13 años. Entonces, ese fue ya nuestros oyentes ya los, no sé, que no escuchaban rap, que escuchaban homicidio, digamos. Y así, recién se dieron cuenta. A partir del mensaje que nosotros soltábamos, ellos empezaron a decir, ah, ya, esto es hip hop también. Y así fue progresando y, bueno, en ese tiempo, cuando tenía el grupo, nos hicimos bien conocidos por eso. Claro, ¿y en qué momentos como que tú sientes esa diferencia de que están pegados? O sea, tal vez en una presentación o en algún evento que los fueron a esperar a recoger o un tema en especial. O sea, háblame de ese momento específico. Lo primero fue en provincia. ¿En provincia? Sí, en provincia fue como que despertó porque nos empezaban a tratar distinto. Yo siento mucho las energías, siento mucho las miradas. Entonces, cuando empezamos a llegar a provincia, en la primera, la primera región que fuimos fue Arequipa. Entonces, había un lugar que se llama el Hueco Bar, donde antes había ahí eventos de rock, metal y también había de rap. Entonces, los chicos se ponían de acuerdo, como era antes, y hacían una chanchita, digamos, y nos invitaban para allá. Fue ahí cuando yo me di cuenta, ¿por qué? Porque llegamos al terminal y los raperos, que eran los raperos de la zona, ya nos conocían. Eso es el primer punto. Dámelo tú, que bueno. Sí, primer punto. Mando un saludo para mi hermanito Terrateniente, que está allá en Arequipa. Este, fue uno de los primeros. Luego, lo segundo fue que ya estábamos en el evento y las miradas, todo, era el foco. Nosotros éramos el foco. Lo tercero era, cuando cantamos en tarima, se sabían los temas de cada uno. Bueno, no tanto del grupo, pero sí, los míos, se sabían los míos. Yo tengo temas antiguos del 2009, 2010, y la gente se lo sabía. Y yo dije, ok, se saben los temas míos, no se saben los temas del grupo, pero nunca había sentido eso. Nunca había sentido cómo la gente vibraba, vibraba, porque nosotros somos vibración. Claro. Pum, pum. Y yo dije, y todos me miraban, mi grupo me miraba, y nos mirábamos, diciendo, oye, ¿se saben tu tema? Y ellos también se ponían la camiseta y decían, oye, ¿sabes qué? Vamos a apoyar la chompa. Y también, ¿no? Porque tú sabes, crecen ahí muchos intereses, ¿no? Ven a uno que está progresando, ahí se ven cómo somos las personas, ¿no? Si es que tú llamas la envidia también, o si no piensas que porque uno está más adelante que el otro, no vas a llegar a ese punto cuando en realidad todos somos parte de un proceso, ¿no? Claro, bro. Y de hecho, hay, bueno, tal es tú que se nota que, sabes, cuando hablas que tienes la experiencia, puedas aclararme esto, pero yo siempre tenía esta duda, bro. Es que, por algún motivo, siento que los temas románticos, o sea, de tu época, estamos hablando de 2010, o tal vez un par de años antes, o sea, 2015, siento que los temas de hip-hop románticos son los que hacían más números, en general. O sea, hay una relación, o sea, más que el representante, si queremos ponerlo así, más que, no sé, que los temas de rap de maleante, o sea, yo sentía que al menos en Perú era así. ¿Podrías confirmarme eso, refutarme? Sí, o sea, nosotros sabíamos eso, sí lo sabíamos. Sin embargo, cantar en una movida de rap, temas románticos, no era, era súper complicado, porque los raperos, como te digo, ¿no? Ya nos habían inculcado ese, oye, si vas a cantar en una tarima, tienes que representar nuestra comunión de hip-hop. Tienes que ser un duro, básicamente. Exacto, y para eso, el mensaje es principal. Entonces, no podía estar cantando yo, no sé, pues el orgullo nos mata en un evento de rap, ¿por qué? Porque veías a todos los raperos que te comían, prácticamente, nadie te aplaudía, nadie, no, pero ahí empezó a salir unos oyentes de la nada, que eran colegiales, este, del barrio, de todo, hasta había... Sí, y hasta había, no solamente del barrio, había gente ya de, no sé, de La Molina, de Surco, que empezaban a escuchar, y claro, y ahí empezó a diversificarse todo lo que es la masa del público del hip-hop, ¿no? Claro, no, sí, está interesante, porque siempre cuando, o sea, y es creo que cuando se dan cuenta de eso, que ya empiezan a caer, digamos, ese estereotipo y ya la gente empieza a diversificar, explorar otro género, ¿no? Por cuestiones de la época, ¿no? Al final de cuentas, Rapper School también entró un poquito en esa onda más romanticona, ¿no? Sí, o sea, creo que eran, nosotros siempre hemos seguido línea, mucha línea de Rapper School, mucha línea de Cayo Cartel, porque ellos eran como que los ejemplos, ¿no? Claro, los componentes en la época fuertes. La única canción de rap de amor que cantaba Rapper School era Mi Gran Amor, y no era una canción romántica, o sea, la podías dedicar a tu flaca así, pero es una canción subliminal, es amor para el hip hop. Yo recién la entendí tres años después, cuatro años después, cuando empecé a entender más. Nos pasó todo, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí, hermoso, y de hecho, o sea, ya dejando un poco de lado tus referentes, ustedes como grupo también tuvieron oportunidad de compartir tarima con varios exponentes como Cancerbero, ¿me entiendes? Entonces, tal vez hay alguna anécdota con él o con otro rapero que recuerdes. Con Cancerbero, en realidad estuvimos como en dos eventos, si no me equivoco, uno fue en el 2012, creo que hicimos una audición y luego ya nos invitaron en el 2013 en Bombo y Caja para el evento de Byron. Alguna anécdota con él, en realidad nos presentaron, más nosotros, nosotros teníamos como, creo que éramos muy maduros para ese momento, entonces... Más que hitos, ¿no? Sí, entonces no nos gustaba mucho conectarnos con gente que nosotros teníamos que ir a saludarla. Y lo veías a Cancer, lo veías a Pache, y yo no es por hablar mal, uno se escucha mal, sin embargo, voy a ser súper sincero, se les veía unas personas que sabían el talento que tenían, sabían en qué gama estaban, porque los raperos venezolanos estaban siempre un paso más adelante, había mucha referencia acá de venezolanos, entonces, personalmente yo no me acercaba porque quería en algún momento que se dé la amistad de, oye, a la chompa, a la cáncer. Claro, quizá de forma más natural, ¿no? Sí, algo, exacto, estaba buscando eso, lastimosamente, bueno, pasó lo que pasó con Can, y bueno, esto fue todo un revuelto eso. Oye, pero la verdad es que hay muy pocas personas que pueden darse el ojo de decir, oye, he compartido momentos y tarima con Can Cerverón. Sí, en realidad, hermano, es súper, súper, súper bacán, fue, yo digo siempre, esos 10 años de hip hop que hubieron y que yo he pasado desde el 2010 hasta el 2020, porque ya no hay mucha movida de hip hop, pero el hip hop es clásico y es algo que no se va a ir, no es una moda, es algo clásico, es un género que ha llegado para quedarse, entonces, va a volver, va a volver. Sí, definitivamente. Y es así, y los cimientos que están bien puestos son los que se van a quedar. Claro, y de hecho también, o sea, otro recuerdo que tengo es que si bien no estuve ahí, pero escuché el evento de un concierto que compartieron con Coscuyuela. Con Coscuyuela. Y digamos que lo característico aquí, lo que podemos resultar aquí es que Coscuyuela no necesariamente es alguien que venía del hip hop, pero, o sea, cuando tú la escuchas rapear, digamos que no es solo un reggaetonero, o sea, digamos. Súper referente, pues, ¿no? A mí me lo enseñó un amigo que se llama Gasper, no Gasper el Flaco, no, HMC. Otro Gasper, otro. El otro Gasper. Si ven este Gasper HMC en YouTube, van a encontrar la batalla de los gallos contra NN en el año 2007. Ah, esa celda. Él es mi brother, el que me inculcó, el que me hizo, nosotros lo conocimos en el 2010 a él, con su lado sur, fue una movida. Y él nos hizo escuchar, Coscu. Entonces empezamos a escuchar. ¿Y para qué? Era un rapero distinto de todo Puerto Rico, porque hacía como que rap. Entonces tú escuchabas ahí, era mexicano, 777. Escuchabas esto, no sé, había tantos raperos, Bicosí, no sé, pero lo escuchabas y se lo escuchaba más fresco. Y luego él nos empezaba a llevar a las reuniones que habían de Rottweilas. Rottweilas es el... La compañía. Sí, exacto. Acá había Rottweilas Perú. Y bueno, así fuimos hasta canales, nos invitaban, porque éramos los únicos raperos de eso, de Rottweilas, por ejemplo, ¿no? Y ya, hasta que nos llevaron al evento de Coscuyuela, que fue la segunda vez que él vino. Y pues ya era como que... Bueno, el grupo ya estaba en picada, pero era súper chévere, porque resultaba tanto esfuerzo, pues, ¿no? Que nosotros habíamos hecho puro trabajo, puros visuales, y en ese tiempo era súper difícil hacerlo, ¿no? Claro, no. Las condiciones eran muy precarias también en ese tiempo. Cuando tenemos la tecnología que tenemos ahora, al final de cuentas, sepas el celular ahorita y ya, bueno... Sí, 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 definitivamente. No es algo súper profesional, pero ya te va a dar algo. Sí, sí, sí. Y ya puedes escuchar todos los discos de todos los raperos. No, claro. Antes tenías que, no sé, entrar a páginas y descargarte el disco completo. O anda ahí con tu CD, ¿no? Sí. Reparte, compadre. Claro, la clásica. Sí, discos. Yo estudié desde los tiempos de los discos Prinko. ¡Guau! No, güey. Esas, sí. O ya, antes no te vas ya a tu caseta. No, sí, duro, bro. Y de hecho, o sea, yo estoy enterado porque escuché su música en algún momento, de que un momento, o sea, algunos miembros decían como que se apartan y quedan dos. Tú eres uno de ellos. Pero algo que nunca entendí es por qué los clásicos, o sea, los clásicos de homicidio no se mantuvieron en el canal de YouTube. O sea, ¿qué es lo que pasó con los clásicos? Eh, nos borraron, nos hackearon la cuenta. Ah, ¿el YouTube? Sí, teníamos trescientos y pico videos, entre videos de viajes, videos, no sé. Blogs de viajes. Blogs. Antes no se llamaba blogs eso. Antes era como un resumen del viaje. Ah, un break up. Para que quede un registro, ¿no? Ya eso, teníamos trescientos videos, sacamos el último disco que fue Los Que Son, que éramos dos nada más, y a los dos días el disco tuvo éxito, a pesar, es que había mucha gente que nos seguía y que se convirtieron en haters. Claro, no le pasaba, ¿no? Y era como que súper aficionados, porque el hater o bien te abraza o bien te quiere abrazar, pero en realidad te quiere destruir por dentro. Y es que también nosotros... Pero está ahí. Sí, y atraíamos mucha envidia, porque eso está mal también, atraer envidia. Entonces, sacamos el disco en Navidad, me acuerdo, 25 de diciembre, y al 26 no había nada, ni disco, ni había ningún, ni era el canal vacío. Nos gritaron desde la distribuidora que estábamos, se llamaba Big Wait en ese tiempo, nos gritaron, nos llamaron la atención, porque nosotros nunca habíamos cobrado la plata del... nada, teníamos como ocho mil, no más, diez mil suscriptores. Que para la época es una barbaridad. Sí, era una barbaridad, sin embargo, no sabíamos lo que teníamos, no sabíamos. Y no habían copias, o sea, no habían copias en ese momento tampoco. Sí, sin embargo, o sea, por mi parte, yo sí sabía que teníamos que tener documentación, pero por las otras partes de mis otros compañeros, en realidad, ellos vivían mucho el día a día. Entonces, no era lo mismo, no era la misma responsabilidad o grado de responsabilidad. Es que a veces al artista incluso, por supuesto que te encanta sacar música, no es lo más bonito que puedes hacer, pero claro, hay otro lado, la parte B, la cara B. ¿Qué pasa si te das un tema? En los hoteles, claro. Y todos somos amigos, y pegó un tema. Porciones, partir, porcentajes. Y o sea, eso no se ha visto mucho en el hip hop, se ha visto más en otros géneros. Claro, claro, claro. Pero, o sea, yo estoy súper seguro de que a cada cinco años vamos a tener algo chévere. Además, la gente ya se está instruyendo a día a día. O sea, de hecho, tampoco eres el único rapero que ha sufrido el hackeo. O sea, hace poco, a los géneros le hackearon el canal, de ahí. Sí, hace poco. ¿Le hackearon en YouTube? Sí, el canal de YouTube. ¿Qué hablas? Le hackearon el canal, de hecho, lo recuperó, lo llegó a recuperar. ¿Con los videos? Sí, con los videos. Igual, la gente de Incas Mob, hace un par de años, me parece que también le hackearon el canal y también lograron recuperar, pero ahí Nero Luis me contó que no recuperaron la interacción. O sea, ya no habría como que tanto tráfico de vistas. No sé cómo, no estoy bien a enterar cómo funciona, pero eso es lo que pasó. Entonces, aquí más o menos a donde quiero llegar es, o sea, ese hecho, que de un momento a otro, pum, desaparecía todo el material. ¿Fue como que el primer paso o algún paso al menos que motivó a que el grupo se separara? No, no, no. El grupo ya se había separado desde hace un año, ya que había pasado eso. Solo que el público mantenía vivo al grupo porque nos querían en todos los eventos, quinceañeros, dieciochos, matines, discotecas, y era dinero, pues. A veces la chamba es chamba, ¿no? Chamba es chamba. Ahí entendíamos que era lo profesional. Todos nos hablamos con todos en la tarima, pero abajo ya era distinto. Complicado también. Complicado. Y empezamos, bueno, cada uno tenía familia. Yo, gracias a Dios, hasta el sol de hoy soy una persona soltera, pero ya dos ya tenían ya familia. La responsabilidad cambia, ¿no? Sí, 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 súper difícil, súper difícil. Claro, o sea, podríamos decir que el hecho de que algunos miembros del equipo como que entraron a diferentes etapas de su vida, como ser padres, por ejemplo, fue como que lo que motivó a que el grupo, pues, ya cada uno cogiera personal. Sí, o sea, yo creo que sí. Yo creo que sí. Igual yo, yo estaba estudiando. Entonces yo dejé mucho, hasta, nunca, por ejemplo, nunca viajé a Moquegua y ellos viajaron a Moquegua. Nunca viajé a Bolivia y también viajaron a Bolivia. ¿Por qué? Porque tenía exámenes, no daba finales de la universidad por el grupo y jalaba cursos. Entonces, en vez de hacer una carrera, yo soy súper sincero, en vez de hacer una carrera en cinco años, la hice en siete. Claro, claro. Cuando en realidad debí hacerlo solo en cinco, enfocarme solo en mi carrera, pero también era como que digo, no, esto para mí es algo nuevo, que la gente me dé una tarima. Sí, obvio. Y bueno, gracias a Dios terminé y, bueno, ahora me siento súper bien, ¿no? En lo que estoy haciendo, en la música que está haciendo Lil Chompa, ¿no? Claro, no, sí, de hecho, porque ustedes tienen, digamos, ya otro canal, como mi ciudadano y ahora tu propio canal, que es el que estamos viendo ahora, bro. Pero sí, ahora vamos con temita. Vamos a escuchar una de los homis, bro, de homicidio, para recordar un poquito. Y de ahí vamos full Lil Chompa, bro, porque esto es Métrica Latina por Café Radio. Compartimos, esto es Cendia. La guitarra, el loop y el tornamesa. Nada espectacular. Y es que se nota cuando es un beat clásico, amigo. Cuando sientes que estás escuchando una canción clásica, de las que ya quedan poquitas, pero las que quedan, se quedan ahí, ¿no? Por siempre. Y la verdad es que estos temas a mí siempre me traen unos bonitos recuerdos. Y bueno, estábamos chequeando, o por lo menos yo estaba chequeando un poquito de estas canciones antiguías. Y he visto que la gente aún ahora, inclusive en contextos y tiempos de pandemia, han seguido escuchando el grupo, bro. Y eso es algo bastante bonito, ¿no? Que te iba a escuchar, que la gente aún sigue ahí, ¿no? Aunque sean pocas, pero aún están ahí. Es como nuestros papás, ¿no? En realidad ellos escuchan canciones, ponen una radio y escuchan las canciones que ellos escuchan en sus tiempos. Y, no sé, las vuelven... A mí me gustaba mucho hacer, por ejemplo, música clásica, o sea, que suene clásico. Porque yo sé que lo clásico va a sonar siempre. Siempre va a funcionar, siempre. Y ahí se va a quedar. Sí. Claro, un clásico es un clásico, ¿no? O sea, no hay forma de que se ha vendido en CD y probablemente se ha vendido... Incluso Warrior nos contaba, ¿no? Estuvimos en un evento profundo para Fox de Arraptonda, que perdió su casa por un incendio. Que le vamos a contar más tarde. Y, bueno, ahí nos hablaba de su disco que iba a sacar también en CD. A pesar de que ahora, en teoría, no está de moda, pero sabe que hay coleccionistas que tal vez pueden estar interesados. Hermano, no hay nada como tener tu disco en físico, bro. Al igual que para un buen lector no hay nada como tener su libro. Warrior siempre ha hecho eso. Pero una vez yo estaba en una discoteca en Barranco, creo que fue la presentación, ¿no? Algo de hip-hop había. Yo llegué, todo era en tres de la mañana, me fui. Y en eso me dice, oye, bordo, volteo. Y era Warrior. El mismo Warrior. Sí. Y agarra y le digo, nosotros obvio que lo conocíamos él, porque de chulo, ¿no? Y aparte ya nos conocía, la movida misma. Y le digo, háblale, causa, ¿qué fue? Pasa, agarró su morral. Pasa, sacó un disco. Warrior siempre para con su morral. Métrica, ¿cómo se llama? Bélica, creo. No. Algo de... Guau. Párrafo, métrica y párrafo. Historia rítmica. Historia. Claro. Sí, pero creo que el primero, hermano. Claro, el primero. Donde salía el tema clásico. Ya, ese tema, ese disco, me lo dio. Me dijo, hermano, llévalo ya para tu barrio, me dice. Ah, lo caso. Y yo contento, me subo al taxi y dije, guau, ¿qué es lo caso? ¿Vos ponlo, compadre? Sí, porque nosotros comprábamos los discos de él, desde 20 quemarropa. Uf, qué bueno. Y de hecho hay algo que tengo que preguntar, porque puede parecer que está explícito, pero de todos modos, el nombre, Chompa. O sea, es como algo así como con Jace, que paraba con la mochila, tú también parabas con la Chompa, y ahí viene el nombre. No, 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 a mí me la puso en mi barrio, yo jugaba pelota, un solo con mi gente de Atocongo FL, yo jugaba pelota con ellos y yo tenía, ¿cuánto? 10, 9, y los más grandes tenían 13, 14, sino que yo siempre he sido más grande, ¿no? Por mi estatura. Y dentro de ellos había uno que jugaba pelota, que también era gordito, y siempre, ¿no? Te ponen el mismo apodo de que te pareces. Ah, ya sé. Y ahí le decían Chompa, porque era chompao, y ahí me pusieron Chompita, así, y ahí mismo me puse Lili. Chompita, ya cuando creciste, Chompa. Sí, sí, Chompa. No evoluciona. Sí, una DJ evolución. No, está chévere, está chévere. Y de hecho ahora ya como parte, o sea, de Chompa, de Lili Chompa, de solo, digamos, estas críticas reactivas, por ahí vi que sacaste un tema con Primo Beats, que estuve escuchando, y de hecho... Middle Finger. Claro, o sea, yo no he escuchado mucho a Primo Beats cantar, o sea, ya ha sido un buen tiempo que no sacaba música, o sea... Yo tampoco, man. O sea, está como quieras, están otros clásicos, pero, o sea, este es un tema en el que él canta, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, este está chévere. Este está chévere. O sea, para los que recién descubren que Primo canta, por ejemplo, es todo un mundo su música, ¿no? Es completamente distinta. ¿Por qué? Porque, una, él tiene bastante lo que es lírica. Tiene mucha lírica y la intención con que él hace la poesía es eso, poesía. Tú escuchas la letra que él hace, por ejemplo, es uno de mis raperos favoritos, muy aparte que es uno de mis mejores amigos en la música. Ese tema, ¿sabes cuándo? Tiene dos años el tema. Lo hicimos en pandemia. Él lo grabó por su lado, yo lo grabé por mi lado. Sí, rapidísimo. Entonces, ¿cuándo lo sacábamos? Yo dije, es que, mira, sin inversión, sin visual, sin esto. Encima, época complicada, económica. Pero el tema, hermano, de la nada lo volví a escuchar después de dos años y sonaba pero brutal. Y dije, hermano, suena duro. Y Primo me dice, justo había tenido, Primo, una reacción súper chévere de su público y me dice, hermano, hay que sacar ese tema, me dice. Y yo digo, ya, pues, hermano, normal, normal. Y, pucha, lo publiqué. Middlefinger se llama junto a Primovich. Y para mí, unos raperos bien completos. Pero él no canta en vivo. No le gusta mucho cantar en vivo. Rara vez. No, nunca ha cantado en vivo. Una vez canta en vivo. Se van a acordar, en Arequipa. Pero no le salió tan bien y creo que desde ahí ya... Ahí quedó. Sí, sí, sí. Ahí pueden chequearlo. Está en todas las plataformas digitales. Middlefinger, Lil Chompa, Fit, Primovich. Producción mía. Todo el beat es mío. Y el máster todo. Primo que está en todas. Creo que lo encontramos ahí en el... Primero en la despedida de Ako. También creo que estuvo por ahí en el concierto de Pleito. A finales del año pasado. Un crack el Primo. Obvio, Primo está metido en todos los lugares. De hecho, también... Siempre con su bonito hip hop. También tenemos la entrevista con Primovich. Ponen Primovich Métrica Latina en YouTube. Y ahí la van a escuchar. Ah, buenazo. Y de hecho, o sea, tú también has tenido contacto. O sea, no necesariamente para hacer música. Pero con otros artistas como Neutro Shorty. Por ahí recuerdo que vi unas historias compartiendo ahí. O sea, háblame de esa experiencia. Porque, o sea, él también es rapero venezolano. No es de la misma movida que en Acerero. Porque él se enfoca más en trap. Sobre todo ahora. Es una sola ya después. Claro. Pero, ¿cómo fue la vibra? Porque ahí, o sea, él ya estaba pegado, digámoslo así. Pero no había explotado, o sea, como está ahora, ¿no? O sea, ¿cómo ocurren esos momentos? Claro. Con Neutro, en realidad... Bueno, a mí me lo presentaron a Neutro para justo la grabación que él tenía con Flaco 2. Que es un rapero también. Bueno, ahora hace trap. Pero también es rapero. Entonces, yo estaba produciendo en ese estudio. Y me dijeron, oye, va a venir Neutro a sacar un tema con Flaco. Y yo le dije, Neutro, Neutro a sacar. Y le digo, ya causa normal. Llegó Neutro. Ya causa normal. Es que, hermano, es que uno se siente muy identificado. ¿Por qué? Porque yo siento que a mí me gusta que tratar a las personas como que quiero que me traten a mí. Claro, como causa. Como causa. En ese caso, pucha, veías, pues, en el estudio donde yo estaba afuera, todos eran, pero, o sea, raperos igual, ¿no? Sin embargo, como te digo, no conocen de esto el respeto del hip hop. Entonces, yo sabía que el muchacho va a hacer hip hop porque sus primeros temas son de rap. Sí, sí, claro, claro. Ahí en Venezuela hay bastante cultura de hip hop. Entonces, me senté, ah, la causa, ¿cómo está? Ah, pum, pum, pum. Y empezamos a hacer, empezamos a fluir, tanto así que le gustó. Y el día siguiente quedamos en la mañana para juntarnos de nuevo. Y yo le dije, a mí no me tocaba trabajar en la mañana, pero le dije, hermano, no te preocupes que yo voy a venir. Yo llegué en la mañana y Neutro tempranito estaba ahí, en el estudio. Puntual. Puntual. Estaba él con su manager, creo, su manejador de Trap Money. Y yo a él le grabé ya temas aparte. Incluso Neutro tiene un tema, unas pistas mías. Pero eso queda como experiencia nomás, ¿no? Sacarlos son complicaciones. Es complicado, incluso el tema con Flaco también creo que no llegó a salir del todo, se pospuso, toda una vaina, ¿no? Porque él ya trabaja ya con la industria, pues. Claro, o sea, ¿crees que eso es un problema? Porque ahora que mencionas ese tema de Flaco, creo que al final se filtró, o sea, oficialmente nunca salió. O sea, ¿crees que eso de que...? Mira, siendo sincero, yo trabajé un tema, ese tema, y me salió bacán. Pero me faltaba hacer el remake al beat, ¿ya? Entonces, yo le propuse en ese tiempo con el que trabajaba, le propuse que sacar ese tema. Pero luego a mí me trataron mal en el lugar donde yo estaba trabajando. Entonces, me fui y ahí quedó. Entonces, de ahí ellos ya me llamaban para decir, mano, tendrás las acapelas, tendrás el esto. Y le digo, bro, porque se ha borrado todo, hemos formateado la máquina. Y le digo, bien, trabajo ahí. Ahí quedó, y tuvieron que hacer el remake. No sé de dónde sacaron las voces, ¿ya? Pero escuché el tema nuevo y, sinceramente, no me gustó, no reventaba. Fue lo mismo también con el original, ¿no? Exacto. Y ya, pero la experiencia fue súper bonita, ¿no? ¿Cómo ves también, o sea, así como Neutro tuvo el cambio, ¿no? De hip-hop a trap y de ahí de trap ahora hace reggaetón, hace de todo. O sea, tú también has sufrido un cambio. O sea, hayas hecho dancehall por ahí. O sea, ya estás en trap. O sea, ¿cómo ves esa evolución tuya? O sea, ¿cómo te ves en comparación a, digamos, ritmos con los que no necesariamente han nacido? Como los jóvenes ahora que ya no necesariamente todos han nacido. No todos son hip-hop necesariamente. O sea, son o trap o ya reggaetón. O sea, ¿cómo has, digamos, afrontado esa transición de género? Bueno, primero desaprender, ¿no? Porque el hip-hop lo que me dio fue, bueno, tienes que tener un mensaje, tienes que tener un flow, un conocimiento. Recuerda que hay gente que te va a escuchar y todo eso. Luego llega el género urbano a mí. O sea, todo lo que es el reggaetón, el trap y todo eso. Y yo ya hacía trap de chico. En el 2013 hacía trap. Pero era Crank Music. Antes se llamaba Crank. Claro, ahí los hi-hats de ahí. Exacto. Este, no sé, lollipop, ese estilo. Claro. Y yo ya hacía porque justo un amigo que lo conocí en Lawson Welles me presentó el Crank. Me llevaba a su estudio y él era americano. Entonces yo trabajaba con él eso, los temas. Pero luego el trap cambió cuando empezó Ozuna, Anuel, todo eso. 2017. Claro. Todo hizo click. Y era lo mismo, el mismo tempo, pero todo más uniforme, ¿no? Que suena el bombo, el kick. Ya tú ya sabes que el kick, el hi-hat, el snare, ya sabes en qué momento va a tocar. Y era más sexoso. Se escuchaba más sexoso. Sí, sí, sí. Y eso ya me empezaba a gustar y dije, bueno, nada, hay que hacerlo. Yo soy rapero. Si soy rapero, puedo rimar hasta en una pista de guayno. Ah, qué bueno, ¿eh? Porque soy rapero. El rapero es así. Un rapero completo hace eso. Entonces dije, bueno, voy a poder hacerlo ahora. He escuchado mi proceso porque he tenido que aprender a hacer reggaetón. He tenido que aprender a hacer trap. Y, o sea, me ha ayudado mucho porque ahora cuando grabo, grabo en freestyle, por ejemplo. Ah, espectacular. Claro, ya lo pones encima de. Claro. Y queda igual también. Cuando me estoy con el medio, yo, yo no, 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 no. Y ya está. Porque suena bonito. Claro. El trap tiene que suena bonito. Tiene que ser un flow, un flow medio drogo, medio drogadicto. Sí, sí, sí. Meo, medio. Atresillado. Exacto. Y el reggaetón, y es otra onda. Más melódico quizás el reggaetón. Melódico, hermano, pero es un trabajo. Sí. Hacer reggaetón es, uff, en lo que es grabación y me exigía más. Entonces me gustaba más hacer reggaetón porque me exigía más. Hacía que le ponga más delays, que trabaje más la voz. La producción, eso es. Sílaba por sílaba en las palabras que usaba. Entonces digo, aso, acá me exijo más y puedo aprender más como productor. Y creo que hasta ahora le voy a mandar un saludo para mi hermanito Kalem, que es un ingeniero de sonido. Y también me ha ayudado mucho hacer reggaetón también, cómo alzar la voz. Porque si te das cuenta, la voz, te hablo de producción, la voz en hip hop es completamente distinta a la voz en reggaetón. Una voz más seca. Sí, una voz más seca. Atmosférica, quizás. Sí, quizás el background se escucha más que la voz. En cambio reggaetón no parece, pero la voz se escucha más que... Sí, la voz en tu cara. Exacto, exacto. La voz está acá. Entonces dije, no, yo tengo que aprender a hacer eso también para que el hip hop que haga o vuelva a hacer va a sonar más comercial que lo que yo hacía. Incluso quizás dentro de tu propio gusto de trabajar y esforzarse más, también viendo la necesidad, ¿no? Porque creo que es innegable que ahorita pega más a ser un músico urbano más tirado al reggaetón y al trap. Sí, le he dedicado 10 años, no, más, 13 años de mi vida a ser hip hop. Y yo sé los resultados que me dio. Y sé la gente que estuvo ahí y dije, bueno, ok, ya trabajé para ellos prácticamente. ¿Y cuándo trabajo para mí? Claro, para ti, claro. Entonces, bueno, dicho eso, empecé a hacer ya lo que a mí me gustaba en realidad. Y yo quiero ahorita mismo escuchar una canción más, hermano. Pero es tu canción con Primo, pero vamos a escucharla porque es la última que sacaste con un poquito de Lil Chompa y Primo Beats aquí por Métrica Latina en Café Radio. Compartimos tu esencia. Qué temón para los que no hayan escuchado anteriormente cantar, para los que no hayan escuchado anteriormente la voz de Primo Beats. Aquí la tienes, hermano. Andá y escucha el tema, bro, de una vez. ¿Qué estás esperando? No, sí, bro. Está chévere el tema y también eso me ha hecho recordar otro tema que tienes con Gonzalo Hennig, que también lo estuve escuchando aquí antes de venir. No sé si me puedes contar un poco la historia de cómo nace ese tema, que tiene esa vibra especial de cómo era la música 2015 para atrás. Sí, bueno, a Hennig creo que lo conozco por ese tema. Yo subí un previo, antes se subían los previos como un video a Facebook. Entonces toda la gente empezaba a compartir el video, lo compartían, compartían. Sí, y Hennig me habla y me dice que le gustó el tema. Me comentó el tema. Ahí empezamos a conversar, todo, porque obvio, yo admiraba también su música. Hennig iniciando. Sí, me gustaban más que todo los beats. No me gustaba mucho cómo él rapea, no me gustó mucho cómo él canta, sí, súper chévere. La producción. Sí, la producción en general me gustaba. Y dije, bueno, esto me va a convenir, pues no, porque yo voy a ir a su estudio, voy a chequear qué es lo que hace y él también va a ver cuáles son mis técnicas. Entonces eso era más que todo, aprender el uno del otro. Y así empezó, grabé el tema, fui a su estudio y él grabó el coro. Bueno, grabó una parte del coro. El coro es mío, pero él también grabó su parte y salió súper chévere el tema. Qué puro, bro. Y, o sea, exceptuando, digamos, toda esta escuela de raperos que sí tienen lápiz, que sí producen, o sea, cómo ves tú, digamos, vamos por otro lado, vamos por Faraón. O sea, cómo ves tú a, digamos, los personajes que salieron en cuarentena, donde todos estaban encerrados. O sea, la música no se detuvo, la gente siguió soltando, o sea, al comienzo eran audios, eran lyrics, no tanto videos, pero al menos él, digamos, que sí supo, o sea, gracias a lo viral, construir una carrera, ahora vi que se va para México. O sea, cómo ves tú. En Bolivia, creo, ¿no? Ya firmó, creo, con... No, estuvo en una reunión con Sonny, pero me parece que es solo como para, digamos, conocer, es algo así. En Bolivia, claro, estuve en Bolivia, como dices, y ahora se va para México. Entonces, cómo ves tú, digamos, ese otro lado del género, ¿no? Bueno, Faraón, yo creo que... Bueno, su música es chévere, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque está bien hecha, o sea, escuchas los beats y son buenos, número uno. Sí, Elexio creo que lo hace, ¿sabes? Sí, también. El mismo que le hace al Nero, Luis. Bueno, luego, escuchas la producción, es buena. Creo que él está trabajando, creo que tiene un manager, creo que él está... Él antes trabajaba con la gente de Minka. Sí. Y tiene experiencia. Claro. Entonces, tienes todas las características para surgir, ¿no? El personaje que se armó sobre él. Se armó un personaje. Luego, la pauta que les dieron los puertorriqueños. Y todo eso, yo creo que él está haciendo... Cada quien, y esto yo lo he escuchado una vez en Randia Costa. Cada quien hace su granito de arena. No porque no te guste a ti o no le guste al otro, está mal tu música. Porque va a llegar a un oído al que le va a gustar. Todas las personas somos completamente distintas. Y en el caso de Faraón, no digo que me represente, pero digo que está haciendo su trabajo. Y las personas... Ya lo que quiere hacer. Sí, y hace crecer porque obvio que Faraón sabe quién es, no sé... Sabe quién es cada uno de los raperos que estamos representando actualmente, los que han cantado antes. Obvio, porque, hermano, Arequipa es hip hop. Sí, sí. Porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Yo soy consciente de la movida grande que hay en Arequipa de hip hop. Ya no hay muchos eventos de rap. Antes se hacían bastantes festivales, se llenaban todo. Entonces era una de las potencias acá. Sí, eso, Trujillo, Arequipa. Y nada, eso es lo que puedo opinar de Faraón. Duro, bro. Ahora háblanos un poco, que el tiempo es corto. O sea, ¿qué es lo que viene? Digamos, en tu canal, o si tienes proyectos para otra gente, en otros canales, nos puedes hablar un poco de eso. Sí, bueno, yo estoy trabajando con mi música desde hace ya cinco meses, desde que empezó el año. Ya voy soltando ya como seis, siete videos, siete canciones. Todas están en plataformas. Pueden, hago, ya estoy haciendo muchos géneros. Estoy haciendo desde drill, estoy haciendo trap, estoy haciendo hip hop. He soltado también reggaetón y ahora lo que se viene conmigo en octubre es un disco de hip hop. Como que regresando a los orígenes. Sí, un disco de rap, pero ahí voy a meter voz con autotune, voy a meter bastantes cosas para que suene fresco. Fusionando, ¿no? Fusionando cosas. Exacto, palabras sencillas, no tan rebuscadas. Voy a representar más que todo mi sentir, pero actual, ¿no? Un chompa, bueno, un chompa más, un poco más maduro, más responsable, ya no tirando tantas puyas al resto, no fijándose en lo que piense la gente, ¿no? Fijándose más que todo en lo que quiera yo, porque de esa manera voy a vibrar de una forma en la que mucha gente que tiene mis sentimientos igual se va a conectar conmigo. Voy a empezar con ustedes, por ejemplo. Yo siento que nada es casualidad. Ustedes están trabajando, igual que nosotros. Yo también estoy trabajando, entonces por eso nos hemos juntado. Duro, duro, bro. Y qué buena manera de desarrollar el programa, ¿no? Con ese mensaje igual para cualquier persona que esté escuchando esto que quiera rapear. Bueno, créeme que acá desde el equipo de Métrica Latina te deseamos lo máximo, los mejores éxitos en ti, en tu carrera y en todos los proyectos que puedas tener, bro. Estoy seguro que las cosas van a ir mejorando. Ya esta situación va mejorando en cuestiones generales a lo que es el país como tal. Y poco a poco, como ya lo estamos viendo, los eventos se están reintegrando. Todas las cosas están volviendo a la normalidad. Y sé que tú vas a despegar, bro, porque es lo que te mereces por toda tu música, hermano. Unas palabritas finales para toda la gente que te está escuchando en este precioso instante. Yo, bueno, quiero mandarle un saludo a todo mi equipo de trabajo, a John Estrada, a Angel Lachi, a mi familia, a mis padres. Les quiero mandar un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo. A toda la gente que viene trabajando. También que tengan mucha perseverancia. Todo se va a dar, como dices. Y no solamente nosotros, los artistas, sino también los que están atrás de las cámaras, que son ustedes. Entonces, Dios quiera que... No, Dios quiera no. Yo sé que a ustedes les va a ir muy bien. Veo en el estudio en el que están. Está súper bonito. Los felicito. Y Dios mediante para arriba. Así que lo que deben de hacer, ustedes ya saben, porque es constancia nada más. Y esto es trabajo. Nada, ya saben, mi número para los contratos es 965-621-174. Todo lo que sea producción, cantar en vivo, colaboraciones. Para los contratos, por favor. El beats que estoy, pero mi computadora está llena de beats para toda la gente que quiera comprar beats. Trabajos. Pues, hermano, hago absolutamente todo lo que tenga que ver con hip hop, rap, reggaeton, lo que tenga que ver. Más nada. Y tal cual, como tú dijiste, cada uno trata de aportar su granito de arena. Y este es el que nosotros tenemos para ustedes por parte de Lil Chompa. Y escuchamos un poquito más aquí por Métrica Latina en Café Radio. Compartimos tu esencia. Yo, Madness, tell me, are you ready, bro? Que la música hable por sí sola. Little Chompa. 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 Chompa.